Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta jornada de Villancicos a la luz de la luna y el ritmo del río de Grupo Security. Hoy grandes artistas nos acompañarán en un encuentro sin igual. Andrea Tessa, Nicole y la Mapocho Orquesta nos deleitarán con maravillosas melodías navideñas al ritmo del jazz. Pero antes comenzaremos de la mano de un artista que nos ha cautivado con su influencia latinoamericana y con canciones como La Panamericana. Su primer disco se tituló Día Uno y ahora nos muestra su nuevo trabajo, Cuatro Mil. Hoy con nosotros, Max Segers y su banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscándolo, agregando la historia que repiten los vecinos Que este flaco está perdido y que en la noche está metiendo mucho ruido Que la señora Aurelia se murió de soledad y aunque no era grave la dejó sin respirar me voy Oh, aquí me están queriendo mal Ven y vámonos ya, deja todo así tal como está Que adentro el baile murió y afuera hay un carnaval Buscando los recuerdos de los cuentos que escuchaba cuando chico Del niño que era niño y las palomas que le hablaban al oído Del árbol de naranja que aguardaba al amor Del hombre del caballo que la amaba sin temor Me voy, aquí me están queriendo mal Ven y vámonos ya, deja todo así tal como está Que adentro el baile murió y afuera hay un carnaval Ven y vámonos ya, deja todo así tal como está Que adentro el baile murió y afuera hay un carnaval Me voy, aquí me están queriendo mal Ven y vámonos ya, ven y vámonos ya, deja todo así tal como está Que adentro el baile murió y afuera hay un carnaval Muchas gracias, muy buenas tardes Un placer para nosotros acompañarlo en esta tarde tan linda Gracias al grupo Security, a todos ustedes A la Cámara de la Construcción por esta tarde tan linda Y esto que viene a continuación, un poquito más romántico Se llama La Bala La Bala La Bala Yo sé que todo parece al revés Que nada es ya como se ve Y que no nos caben más mentiras Que no hay manera pa' vivir sin ti Que ya ni puedo sonreír Ni dejar atrás la cosa linda Que soñábamos por haber sido Corazón, yo la bala que te atravesó Y yo, el filo que te asesinó La piedra que clavó tú Corazón, jamás te pude yo olvidar Y no quiero mirar atrás Y no quiero mirar atrás Aunque me tuerce la cabeza Cada vez que te veo pasar Yo ya no puedo soportar más Decirte que eres mía, que estoy loco Que no importa que me digan Que fui yo Que fui yo La bala que te atravesó Y yo, el filo que te asesinó La piedra que clavó tú Corazón, jamás te la Suzanne in 486 Haralle de la Iglesia en 2020 Corazón, jamás te laηvo Corazón, jamás te la Arrasón.. Y sé que aunque todo parezca al revés Y nada sea como se ve Y aunque no nos quepan más mentiras Que no hay manera para vivir sin ti Que ya ni puedo sonreír Ni dejar atrás la cosa linda que soñábamos por haber sido Cuántos minutos un perro he reído Gritando de rabia sin poderte ver Cuántas mañanas muriendo en tu cama Por besarlo nadie que fuera un mío Soy la mala que te atravesó Que soy el filo que te asesinó La piedra que clavó tu cruz Se me escapan las palabras Soy la bala que te atravesó Que soy el filo que te asesinó La piedra que clavó tu cruz Corazón Que soy el filo que te asesinó Muchas gracias A continuación le vamos a hacer un pequeño homenaje A esta noche que se nos viene encima Con sus bellas luces Y este concierto tan lindo de la Mapocha Orquesta Y de Jean Paul Olaberri en la magia Así es que esta canción que viene a continuación para todos ustedes Negra noche Ya amanecido y después de la sombra Viene la noche y se acuesta junto a mí Con su ropita de estrellas Con su cara de marfil Su llanto de perlas Su amor de tinieblas azules Como el mar azul Deja la puerta entreabierta Para que escuche su voz De amanecida La despedida Y adiós Mi amor Negra noche De mi sueño Negra noche De mi amor Negra Tú no tienes mañana Por eso Negra mi amor Ponte tu ropa de luto Paga unos llantos por mí Prende una vela Manda a hacer misas Manda a hacer misas Que yo con ella partiré Arriba Y ya amanecido Y después de la sombra Viene la noche Y se acuesta junto a mí Ya amanecido Y después de la sombra Y viene la noche Y se acuesta junto a mí Y se acuesta junto a mí Negra noche De mi sueño Negra noche De mi amor Negra Tú no tienes mañana Por eso Negra te amo yo Negra noche De mi sueño Negra noche De mi amor Negra Negra tú No tienes mañana Por eso Negra Te amo yo Muchas gracias Que lindo se ven todos de aquí Seguimos con los homenajes Entonces nos vamos a subir A la sierra Nos vamos a subir Sobre los 4.000 metros Como bien decía En la presentación De este nuevo disco Que viene ahora Y Sobre esos 4.000 metros Donde El aire escasea Pero el agua Es tan limpia ¿No es cierto? Y se ven Estas mujeres Pastoreando Con su uso En las manos Con el hilo Haciendo toda la labor Manteniendo esa cultura Silenciosa Casi mimetizadas Con los bosques Con los bosques Con los cerros Llevando sus rebaños Este homenaje Es para ellas Y la canción Se llama Mil amores Que te han querido Mil caminos Que han recorrido Mil historias Que ellas se han ido Ay mamita santa De los andes Te miro Mi cabeza Son tu ganado Mil hiladas Son tu vestido Y mis hierpitas Que hay recogido Pa' curarte el mal Junto al río Yo canto Romor que sales En la noche Con tu pasito A bailar Cruza por el pueblo Pasito adelante Y paso a mi Escapando entre la gente Con un trago De agua ardiente Y tus hojitas Pa' marcar Virgencita De la serranía Reina de la noche Y madre de los días Dame tu milagro Cúrame la herida Ay mamita santa Con tu trenza Y yo te adoro Porque sales En la noche Con tu pasito A bailar Cruza por el pueblo Pasito adelante Y paso a mi Y cantando Entre los ojos Va abordando cada nombre Pa' que no se olviden más Virgencita De la serranía Reina de la noche Madre de los días Dame tu milagro Cúrame la herida Ay mamita santa Con tu trenza Te gira Yo te adoro Porque sales En la noche Con tu pasito A bailar Cruza por el pueblo Pasito adelante Y paso a mi Y cantando Entre los ojos Va abordando cada nombre Pa' que no se olviden más Pa' que no se olviden más Va abordando cada nombre Pa' que no se olviden más Aquile Pa' que no se olviden más ¡Aquile honra! Yo vine a este mundo a llenar un espacio, a decir lo que pienso, no a cuidar un asiento. Vine a este mundo a pasar un buen rato, no a pelear contigo ni a arrancarme de los pacos. Vine para vivir como vive la vida, no vine a entender porque luego me olvido. La tierra me grita, me pide mi rezo, mi sangre, mi calma por solo un momento. Vine para buscarte, encontrarte con ansia, para amarte y cuidarte los hijos de nuestro pacto. Un lujo yo parto, no dejo más nada, yo prefiero ser feliz de verte todas las mañanas. Vine para decirte que ya no tengo miedo, que lo he visto con mis ojos y en verdad ya no le creo. Me han lavado las heridas, cuidado cuando muero bajo el techo de mi tierra, solo he visto amor sincero. Vine como soy, doy pena que lo tengo. Los demonios no me dejan, pero sé de dónde vengo. No tengo la razón, jamás quiero tenerla porque sé que en esta mesa comerán todos los pueblos. Vine para robarte tu voz por un momento, para cantar todos juntos, que escuchan hasta los muertos. Elevar nuestras voces, sentir que somos uno, miles de millones y no callar a ninguno. Vine como soy, vine como vengo, vine con mi mano, lo único que tengo. Vine para reírme, vine para llorarla, vine para quererte niña con toda mi alma. Vine como soy, vine como vengo, vine con mi mano, lo único que tengo. Vine para reírme, vine para llorarla, vine para quererte niña con toda mi alma. Vine para reírme, vine para quererte niña con toda mi alma. Cantan los abuelos, cantan los que sobran, los que han quedado afuera Cantan los que ríen, cantan los que lloran, cantan los que quieren ser oídos sin demora Cantan las maestras, cantan los alumnos, cantan la enfermera y ese médico de turno Canta el vagabundo, el nómado y sin rumbo, cantan las que quieran que mejore nuestro mundo Cantan los chinos, los norteamericanos, cantan los que piensan que este mundo está en sus manos Cantan los que sienten que lo han perdido todo, cantan los que tienen escondido todo el oro Cantan los soldados, los que están amarrados, los perros y los gatos de la señora de al lado Cantan con el alma, cántale a la vida, cantan los que quieren que se acabe la mentira Y vine como soy, vine como vendo, vine con mi mano, lo único que tengo Vine pa' reírme, vine pa' llorarla, vine pa' quererte, vine con toda mi alma Y vine como soy, vine como vendo, vine con mi mano, lo único que tengo Vine pa' reírme, vine pa' llorarla, vine pa' quererte, vine con toda mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como ya estamos todos unidos, como ya somos todos una sola voz, vamos a hacer algo que es botar las fronteras. No las fronteras de los países, las fronteras entre nosotros. Y esta canción que viene a continuación habla de eso y se llama precisamente Frontera. ¡Suscríbete al canal! Somos miles de millones que no hacemos caso, miles de porfiados que estamos de paso, miles de años que vivimos sin muralla y miles de los que hemos nacido sin pantalla. Y no reconocemos fronteras, no reconocemos fronteras. Somos millones de niños viviendo en las calles, somos la ciudad donde no cabe nada. Somos ilusiones que se van volando, somos las religiones de contrabando. Y si cruzamos los caminos, si cruzamos las miradas al pasión, sin cruzar una palabra se derrumban las murallas que no nos dejan pasar. Deja que te lleve yo mi ritmo, dime cómo bailan acá. No reconocemos fronteras. No reconocemos fronteras. Somos miles de millones yendo a clase en la mañana. Y millones de libros que abren puertas y ventanas. Miles de años que vivimos encerrados. Mira vieja todo lo que yo he engordado. Miles de millones de kilos de carne humana. Millones de bocas que golpean la ventana. Y miles de años en que no aprendimos nada. Mira cómo vamos a los combos y las patadas. Y si cruzamos los caminos, si cruzamos las miradas al pasar, sin cruzar una palabra se derrumban las murallas que no nos dejan pasar. Deja que te lleve yo mi ritmo hoy. Dime cómo bailan acá. Suavecito. Y si cruzamos cordillera, no hay frontera, no hay frontera. Si cruzamos por el mar, no hay frontera. Si miramos las estrellas, no hay frontera. Y si cruzamos la ciudad. Deja que te lleve yo mi ritmo. Dime cómo bailan acá. No reconocemos frontera. Porque tenemos amigos en todas partes. No reconocemos frontera. Si hablamos todos los idiomas a la vez. No reconocemos frontera. Cruzamos por aquí, cruzamos por allá. No reconocemos frontera. ¿Por qué será que no me ves? No reconocemos frontera. No reconocemos frontera. No reconocemos frontera. No reconocemos frontera. ¿Por qué será que no me ves? No reconocemos frontera. 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 No reconocemos fronteras Porque tenemos amigos en todas partes No reconocemos fronteras Y hablamos todos los idiomas a la vez No reconocemos fronteras Nos cruzamos por aquí, nos cruzamos por allá No reconocemos fronteras Porque será que no me ves A ver, esa palma A ver, a ver Vamos, eso ¿Qué se escucha? A ver ¿Qué se escucha? A ver, a ver Me quedé sin casa, me quedé sin plata Me quedé sin puerta que atravesar Me quedé dormido, me quedé en silencio Y no pude más Me quedé esperando que todos se fueran Pa' llorar tranquilo, para echar de menos Para hacer pedazos lo que pensaba de la realidad Ya estuve sentado en la carretera Semana gente entera sin la billetera No sabía cómo, cuándo, a dónde iba a ir a parar Y me quedé en pana, me quedé sin hielo Me quedé sin pega, sin deber en ciego Me quedé sin tele, me quedó gustando esa libertad Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas Que la señorita me decía tanto Que seguramente allá en la oficina habían sumado mal Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos Me subí a la sierra, seguían las estrellas Me miré en sus aguas, navegué en la selva Estuve frente al mar Y me senté en su mesa, tomé de su chicha Ya estuve de acuerdo y bailé con ella Me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Llévame abierta Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Enséñame a bailar Música Me quedé sin miedo Me quedé sin culpa Me quedé sin rejas Me quedé sin multas Me quedé sin tiempo Y me quedé sin prisa Me quedé encerrado entre tu sonrisa Me quedé contigo Me quedé contento Me quedé tendido como el pasto al viento Me quedé afuera Me quedé en la tierra Y no vuelvo más Y me fui pa'l norte, crucé los desiertos Me subí a la sierra, seguían las estrellas Me miré en sus aguas Navegué la selva Estuve frente al mar Me senté en sus meses Tomé de esa chicha Y estuve de acuerdo Y bailé con ella Me anoté en la lista De los que nunca la iban a olvidar Todo junto a ver Pana, 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 pana americana Si tú eres mi hermana, pana americana Llévame a bailar Llévame a bailar ¡Échale Raulito! ¡Échale Raulito! Pana, 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 pana americana Yoeh como su chicha No puedes hablar ¡A ver que se escuche ahora sí! ¡Y la goce, a ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pana, 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 pana americana Me siento, eres mi hermana, pana americana Llévame a viajar Pana, 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 pana americana Me siento, eres mi hermana, pana americana ¡Señame a bailar! Muchas, pero muchas gracias Bueno, y esta última canción que viene ahora Es con la cual nos vamos a despedir Porque hay un espectáculo muy lindo montado esta noche Para que todos disfrutemos juntos Y esta canción también es una invitación a cantar Los que se atrevan, los que quieran Por ahí al final la van a captar al tiro Y se llama precisamente Miedo ¡Uh! Miedo La carne tiene miedo La sangre tiene miedo Yo paralizado aquí en la calavera de la tierra Tengo miedo De todo lo que tengo De todo lo que quiero tener De estar sentado todo el día mirando la tele sin saber qué Esta noche hay una fiesta Y el pueblo entero se viste de todo Esta noche hay un gran baile Sentido rojo y en tu pelo una flor Esta noche hay una fiesta Y hasta que no salga el sol Yo estoy muerto Yo estoy muerto Muerto de miedo Por todo lo que debo Por parecer el bueno Y andar haciendo todo el día Cada cosa que me dicen sin mover un dedo Por todo lo que siento Por todo lo que sueño Porque me asusto Porque me asusto cada vez que alguien me dice que no puedo De la vida me he robado Un chiquitito pa' gozarlo De la vida me he robado De la vida me he robado Un chiquitito pa' gozarlo Y dice Oh, 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 oh Vamos a quemar el miedo Oh, oh, oh Con este fuego lo vamos a cerrar Oh, oh, oh Vamos a quemar el miedo Oh, oh, oh Esta noche hay una fiesta Si el pueblo entero se brinda Esta noche hay un gran baile Metido rojo y en tu pelo una flor Esta noche hay una fiesta Y hasta que no salga el sol Oh, oh, oh Vamos a quemar el miedo Oh, oh, oh Con este fuego lo vamos a cerrar Oh, oh, oh Vamos a quemar el miedo Oh, oh, oh Y hasta que no salga el miedo De juntarse, de cantar Porque yo soy la maravilla Y a ver si la cantamos todos juntos ¿Qué dice maestro? Vamos a ver Y esta noche hay una fiesta Y el pueblo entero se brinda Y el pueblo entero se brinda Y el pueblo entero es Y en el pueblo entero Y el pueblo entero Y el pueblo entero ¡Quieto! ¡Quieto! ...con una ambulancia para cualquier emergencia y que ésta será el punto de encuentro en esta jornada. Queremos informarles a todos los presentes que contamos con una ambulancia para cualquier emergencia y que ésta será el punto de encuentro en esta jornada. ¡Quieto! Todos somos magia. Todos tenemos un sueño. Hay veces que la realidad parece escondernos esa magia. ¿Pero qué es la magia? Amor, verdad, atardecer, destino, fe, sincronía, agua, nacimiento, fuego. La magia es vida y pasión. Yo no escogí la magia. La magia me escogió a mí. Yo solo escuché ese llamado y elegí creer. La clave está en escuchar esa voz para dar el salto. El S calmad derecho . ¡Ey! ¿Y? Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Jean-Paul Olaberri y es un honor estar en esta sesión mágica de esta noche después de este tremendo y mágico Max Egers que realmente es un honor compartir esta escena con él voy a impresionarlos con algo de magia, no voy a hacer magia sobre este escenario sino que voy a intentar esta tarde hacer magia con ustedes, cerca, muy cerca por aquí está Pablo, que nos van a ver en las pantallas, en estas dos pantallas haciendo magia muy, muy de cerca, voy a intentar hacer esto que Pablo me va a seguir camino a camino y vamos a acercarnos a hacer magia entre ustedes nos van a ver por las pantallas y voy a intentar hacer pequeños actos que ustedes van a disfrutar en sus propias manos voy a pasar por acá ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? Constanza, si pueden ver a Constanza aquí en las pantallas Constanza voy a hacer algo muy simple contigo 52 cartas diferentes que quiero que de esta baraja tomas solamente una, Constanza quiero que la muestres a las cámaras que todos la puedan ver y quiero que la pierdas donde tú quieras una carta perdida en alguna parte de esta baraja yo solamente voy a tomar una carta, Constanza, que pues se pueda parecer a la tuya este 10 de corazones la voy a dejar un par de segundos bajo la palma de mi mano solamente presione un poco y este 10 de corazones comienza a cambiar convirtiéndose en un 7 de diamantes pero eso no es todo puedo tomar este 7 y apretarlo una vez más un poco más fuerte solamente soplo y este 7 de diamantes comienza a desaparecer para siempre es así vengan para acá voy a hacer una cosa más por aquí, por ejemplo, en las primeras filas ¿cuál es tu nombre? Omar Omar, ¿estás ahí? nos vemos Omar quiero que tomes una carta cualquiera la que tú quieras mírala solo tú y no se la muestres a nadie solamente mírame a los ojos sé que es una carta de color negro también sé que es una figura de pica 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 puede ser un 3 de pica ¿puedes mostrarla? es así una más sé que hay niños por acá presentes vengan por acá la cámara nos sigue por aquí vamos a mirar para allá para que todos nos vean ¿cuál es tu nombre? Sofía ¿alcanzan a ver a Sofía? vamos a esperar que todos puedan ver a Sofía desde allá miremos hacia allá Sofía eso es para acá no sé si alcanzan a fijar en las orejas de Sofía que justamente hay unas pequeñas bolitas rojas Sofía abre tu mano lo más grande acá arriba y tu otra mano también ambas manos con tus bolitas rojas intenta agarrarla que no se te caigan voy a dejar solamente una en mi mano y la otra Sofía en tu mano bien apretada aprieta con tu otra mano encima y solamente voy a doy un pequeño golpe y tal vez en mis manos Sofía no quede absolutamente nada y abre tu mano y hay dos este es un regalo para ti Sofía guárdalas muy bien alcanzamos a seguir para acá atrás vamos por allá adelante una cosa más la magia tiene que ver con esa disciplina de la prestidigitación de que realmente puede aparecer y desaparecer lo que queramos quiero mostrar esto muy cerca alcanzan a ver mi mano absolutamente vacía solamente la cierro y doy un pequeño gesto mágico y comienza a aparecer una pequeña moneda de la nada cuando aparece esa moneda puedo llegar a hipnotizarla le digo camina entre mis dedos y empieza a caminar como si fuera tomando vida muy de a poco pero cuando toma vida lo más interesante es cuando vuelve a ser esa esencia casi invisible que queda flotando y puedo agarrarla nuevamente en el aire y cuando la agarro en el aire quiero que lo vean más de cerca puedo incluso intentar romper la gravedad la moneda baja por gravedad pero al subir mi mano tal vez ya no baja no queda poco sube y él no es más casi como un magnetismo especial que vuelve a ser invisible así es una cosa más vamos a seguir recorriendo por acá vamos a intentar de que por acá vamos a ponernos aquí mismo en esta mesa pueden tomar asiento los niños para que puedan todos ver esto es muy interesante ¿cuál es tu nombre? Jordan Jordan de esta baraja de 52 toma la que más te gusta Jordan puedes escogerla bien ¿puedes mostrarle a Jordan a la cámara? eso es y esa carta Jordan te va a pedir que la firmes por favor por la cara le pones tu nombre lo más grande posible vamos a esperar que todos puedan ver muy bien préstame este lápiz Jordan una carta firmada por Jordan que la puedo ver no es ningún problema quiero que todas las alcancen a ver son nueve de tréboles firmada para siempre ¿tele a tu mano Jordan? que la vamos a perder en el centro de esta baraja ponla por aquí quiero que vean que está casi casi en el centro en la posición número 25 lo importante es que no está acá abajo ni tampoco está acá arriba pero como tu carta está firmada Jordan simplemente puedo hacer un gesto mágico y un chasquido de dedos y una carta es la que sube lo van a ver por segunda vez lo voy a mostrar más claro aquí a la cámara el nueve de tréboles firmado de Jordan en el centro de esta baraja solamente hago un chasquido de dedos presiono en el centro y una carta es la que sube una vez más quiero que lo miren más de cerca el nueve de tréboles lo adelanto un poco para que vean que está constantemente a la vista de todos lo dejo en el centro de este abanico lo presiono un poco presiónalo un poco lo dejo en el centro y ya no sube acá sino que sube directamente a mi boca mira esto y por última vez sí, lo puedo mostrar una vez más aparte de ser el único nueve de tréboles y el único firmado por Jordan va a ser la única carta con una marca aún más especial un pequeño doble una pequeña comba se alcanza a ver voy a tapar solamente un poco quiero que alcancen a ver que todavía se alcanza a ver en el centro voy a hacer uno dos tres hay una carta que sube doblada que creo que no es otra sino que el nueve de tréboles de Jordan es un regalo para ti Jordan puedes guardarla voy a pasar un poquito más por acá un efecto más alcanzamos a llegar con las cámaras por aquí acá hay un espacio por acá me alcanzan a ver bien bueno los niños que ya siguen acá y vamos a hacer algo especial ¿cuál es tu nombre? ¿perdón? Nicole puedes mirar a la cámara Nicole y le damos un aplauso a Nicole que está aquí vamos un poquito de espacio voy a hacer lo siguiente Nicole dime alto donde tú quieras dime alto donde tú quieras en una carta deténme en la carta que tú quieras por aquí bien esta carta Nicole quiero que la mires y muéstrasela a todos en la cámara quiero que la aprietas acá una carta perdida en el centro de esta baraja y se abren un poco abrense un poco y no sé si es que hay una botella por ahí de agua o algo así ¿puedes prestármelo? ¿dónde estás? tienes esto en tu mano voy a hacer solamente esto uno dos y tres no se muevan no se muevan no se muevan Nicole ¿tienes tu botella de agua en tu mano? puedes plantarla puedes decirme ¿qué carta tomaste? ¿qué carta era? ¿un tres de picas? quiero que miren esto voy a solamente botar un poco de agua van a ver dentro de esta botella una carta tres de tréboles dentro de esta botella de agua Nicole esto es un regalo para ti vamos uno más por acá vamos a movernos Nicole no sé si hay una cuerda por ahí ahora les voy a pedir que se sienten un poquito para mostrarles algo desde aquí lo van a ver todos así que tomen asiento muchas gracias tomen asiento las cartas son para ustedes y vamos a hacer lo siguiente tomen asiento voy a hacer un acto con una cuerda Nacho para que todos lo puedan ver un trozo de cuerda que me gustaría que tú el de azul agárrala tómala y estírala en tus manos estírala en tus manos y muéstrala a la cámara que es una cuerda común y corriente que no tiene nada extraño y lánzamela juntala en tus manos y me la lanzo muy bien me voy a parar aquí es un trozo de cuerda que decía mi maestro el maestro Fernando Larraín que sé que está por ahí viendo esta sesión que nuestra vida corporal es como un trozo de cuerda un pedazo de historia un punto en la existencia un inicio y un fin de una esencia infinita una esencia infinita que muchas veces puede ser trozada en pequeños pedazos que muchas veces nuestra vida puede ser partida exactamente por la mitad haciéndonos cada vez más pequeños cada vez más débiles cada vez más simples pero hay un momento en que entendemos que nuestra esencia sigue siendo una esencia infinita lo voy a repetir una vez más él decía que muchas veces podemos quedar partidos en dos lugares completamente diferentes quedando en desequilibrio entre el cuerpo y la mente entre la rabia y el amor pero depende de nosotros equilibrar esa energía para volver a ser solo una esencia infinita y cuando realmente entendemos que nuestra esencia es infinita lo que podemos incluso cambiar nuestro destino quiero que lo veas muy muy claro puedo llegar a cambiar las puntas de un lugar a otro generando nuevos caminos y en esos nuevos caminos lo que parece ser imposible o lo que creemos que es imposible está solamente en nuestra imaginación porque podría llegar a tener unas puntas sin centro y un centro sin puntas pero todo como él decía siempre vuelve a fluir y en ese fluir lo que era muy claro era que él decía que cuando parece ser que nuestra vida nos ataca a mordiscos y quedamos partidos en dos esas heridas o cicatrices que parecen ser de dolor son más bien experiencias que podemos llegar y tomar guardándolas como un tesoro de nuestra existencia este es el acto de homenaje a Gran Maestro Fernando Larraín que sé que está por ahí y esto es para mi ayudante que estaba por ahí ahí bueno ahora sí ha llegado el momento de ir cerrando esta sesión pero voy a hacer un acto más ahí en el medio los niños me van a ver me van a ver pero voy a hacer algo por aquí voy a pararme por acá siempre se decía que la magia es un arte que tiene que ver con esa técnica es a practicar una y otra vez un mismo movimiento hasta que ese movimiento quiebra la realidad y aparece la magia muy bien quise hacer un acto que va más allá de esa técnica que es intentar hacer magia real antes de subir a este escenario mientras escuchaba a Max tomé mi baraja de cartas cerré mis ojos y saqué una carta al azar la di vuelta y la dejé en el centro de esta baraja es decir hay 52 cartas mirándose a un lado y solo una al revés que toda se la voy a entregar a usted quiero que la levante en su mano y me diga un color rojo o negro de las cartas cuál prefieres rojo muy bien quiero que tú se la tomes y se la entregues a otra persona más atrás a un adulto acércate por ahí y entrégasela a una persona más por ahí de las cartas rojas hay cartas de diamantes y de corazones qué pinta prefiere corazones puede usted misma entregársela a otra persona más y un número cualquiera que tú quieras perdón el 7 7 rojo de corazones ¿estás segura que quieres el 7? porque uno siempre luego que lo hago dice y si hubiese dicho otra carta otro número 7 bien ah 10 de cambiarlo bien puedes traerla puedes entregármela mi ayudante y les voy a mostrar muy clarito esto a ver si es que la magia de esta noche logra producirse quiero que vean mis manos voy a solamente abrir esta baraja me van a ayudar tenme esto solamente les voy a mostrar a la cámara que en alguna parte de esta baraja debería haber solamente es así una carta es así da vuelta solamente una entre 52 que yo no sé pero dijeron color rojo corazones y un 10 quiero ver exactamente en la cámara si esta carta llega a ser un 10 rojo de corazones es porque de verdad esta noche es pura magia es realmente un momento muy especial gracias a todos mi nombre es Jean Paul voy a terminar sí con algo ahí para dar este pase especial síganme por acá vamos a pasar por aquí vengan por acá mucho cuidado con el agua viene el momento de cerrar pero voy a cerrar aquí casi en el frontis de esta escena sé que viene un momento muy especial para todos ustedes que es música grande es una orquesta que es realmente impresionante vienen unos músicos que van a realmente sorprender a todos pero voy a terminar solamente entregando este pequeño pañuelo solamente este pañuelo para entregar esta batuta para todos ustedes esto es la magia para ustedes entrego la batuta de la música aquí al director por supuesto y para todos ustedes viene esta tremenda orquesta hago entrega así así mismo la batuta de la magia y ahora sí me despido soy Jean Paul Laverre y ha sido un honor estar con todos ustedes muchísimas gracias y que siga la magia esta noche gracias en la misma parte desde la H y esto o desde la G no un dos un dos un dos tres y aquí intro hagamos la power un dos un dos tres tres los y h tienes cosas las cosas las 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 dá Gracias. 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 Buenísima. Esto es solo un precalentamiento porque ahora vamos a invitar a una tremenda artista chilena, heredera de una riqueza familiar, ¿cierto? Heredera de un talento muy importante. Su madre es una importantísima cantante de ópera. Ella, por supuesto, heredó no solamente el talento, sino el buen gusto por cantar y el conocimiento de la raíz de las canciones tradicionales de jazz y de la música latinoamericana. También ha desarrollado una carrera impecable en la animación, pero sobre todo en la creación constante y en el registro permanente de fonogramas, homenajes a la canción, ¿cierto? del mundo. Queremos invitar a una gran amiga, una tremenda artista. Un fuerte aplauso para la Andrea Tessa. Hola. Muy buenas noches. Un honor, Andrés, estar con esta maravillosa orquesta esta noche. Un honor, Andrés, estar con esta maravillosa orquesta. Un honor, Andrés. Un honor, Andrés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sientes los grillos? Santa Claus is coming to town He's making a list and checking it twice He wants to find out it's been naughty and nice Santa Claus, it's coming to town He sees when you are sleeping He knows when you're awake He knows if you'll be good or bad So be good for goodness sakes Oh, you better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town He's making a list and checking it twice He wants to find out it's been naughty and nice Santa Claus is coming to town He sees when you are sleeping He knows when you're awake He knows when you're awake He knows if you've been good or bad So be good for goodness sakes Oh, you better watch out You better not cry You better not pout But I'm telling you why I'm telling you why Santa Claus is coming Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Gracias por ver el video